Humberto Zurita se transforma y lanza amorosa promesa a Kika Edgar. No cabe duda de que el actor Humberto Zurita ha enfrentado el fallecimiento de su esposa Christian Bach de una manera ejemplar para todos sus seguidores, entregándolo todo en sus proyectos, sin dejarlo todo por la pena. No obstante, en esta ocasión Humberto sorprendió a todos los internautas con un supuesto flirteo con la actriz Kika Edgar, razón que hizo dudar a más de uno sobre el luto del actor. Todo ocurrió a raíz de las grabaciones de la continuación de la serie La Reina del Sur, en la que Humberto da vida a Epifanio Vargas y Kika Abeba Alcalá. Luego de que el actor publicó un video promocional de La Reina del Sur, caracterizado como Epifanio, Kika Edgar no dudó en mandarle un mensaje y animó a los seguidores a no perderse el programa haciendo alusión a los personajes. Esto fue lo que le escribió. El actor respondió al mensaje de Kika haciéndole una increíble promesa que, evidentemente, solo podría ser llevada a cabo en las pantallas. La mayoría de los fans de ambos actores le siguieron la corriente y le aseguraron a Epifanio que será presidente o le hicieron comentarios sobre su carácter en La Reina del Sur 2. Estos son algunos de los divertidos mensajes que recibió. Sí, tú serás nuestro próximo presidente, don Epifanio. Cuídate porque Teresita te va a buscar hasta debajo de la tierra. Eres muy malo Epifanio, me das miedo. Me encanta su voz don Epifanio Vargas. Guapo malo. Gran personaje, no habrá rincón que lo esconda de Teresa Mendoza. Adoro a Epifanio Vargas aunque sea tan malo con Teresa Mendoza. Zik. Humberto Zurita coquetea con famosa actriz en Instagram. Humberto Zurita difundió promocional de La Reina del Sur 2. El actor mexicano Humberto Zurita le lanzó un cumplido a la actriz Kika Edgar a través de su cuenta de Instagram, esto como parte de la promoción de la segunda temporada de la serie de televisión La Reina del Sur. Humberto Zurita publicó un promocional de la serie televisiva, el cual detonó diversos comentarios por parte de los internautas y por Kika Edgar, quien no dudó en animar al actor. Ay Epifanio, lo que te espera con la bebita Alcala y Humberto respondió, tú vas a ser la primera dama de este país, eso te lo prometo, mi bebita. Lo anterior provocó varias sorpresas, pues hace poco más de un mes falleció Christian Bach, esposa a Humberto, ya que los usuarios pensaron que el actor estaba iniciando un romance, no obstante. Dichos comentarios se dieron como un coqueteo de ficción entre actores, debido a que Kika Edgar a la mancuerna con Epifanio Vargas, interpretado por Humberto Zurita, con el personaje la beba Alcala en La Reina del Sur 2. Los seguidores quedaron encantados con esto y decidieron seguir el juego del actor, por ello le escribieron comentarios de apoyo como. Sí, tú serás nuestro presidente, Don Epifanio, cuídate porque Teresita te va a buscar hasta debajo de la tierra, me encanta su voz Don Epifanio Vargas, guapo malo, gran personaje, etc. Cabe recordar que la segunda temporada de La Reina del Sur, producida por Telemundo y Diagonal Televisión, se estrenará el 22 de abril. En dicha temporada podremos ver nuevamente a la polémica actriz mexicana, Kate del Castillo, quien se encontró fuera de México por mucho tiempo debido a su relación con el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Humberto Zurita a coquetea a con famosa actriz. El actor mexicano Humberto Zurita le lanza cúbicos un cumplido a la actriz Kika Edgar a que compraba derechos de autores de su cuenta de Instagram, esto como parte de la promocia cúbicos N de la segunda temporada de la serie de televisión cúbicos N a La Reina del Sur. Humberto Zurita publicó un promocional de la serie televisiva, el cual detonó diversos comentarios por parte de los internautas y por Kika Edgar, quien no dudó en animar al actor. Ay Epifanio, lo que te espera con la bebita Alcala y Humberto respondió, tú vas a ser la primera dama de este país, eso te lo prometo, mi bebita. Lo anterior provocó varias sorpresas, pues hace poco más de un mes falleció Christian Bach, esposa a Humberto. Ya que los usuarios pensaron que el actor estaba iniciando un romance, no obstante, dichos comentarios se dieron como un coqueteo de ficción entre actores. Debido a que Kika Edgar a la mancuerna con Epifanio Vargas, interpretado por Humberto Zurita, con el personaje la beba Alcala en La Reina del Sur 2. Los seguidores quedaron encantados con esto y decidieron seguir el juego del actor, por ello le escribieron comentarios de apoyo como, Sí, tú serás nuestro presidente, Don Epifanio, cuídate porque Teresita te va a buscar hasta debajo de la tierra, me encanta su voz Don Epifanio Vargas, guapo malo, gran personaje, etc. Cabe recordar que la segunda temporada de La Reina del Sur, producida por Telemundo y Diagonal Televisión, se estrenará el 22 de abril. En dicha temporada podremos ver nuevamente a la polémica actriz mexicana, Kate del Castillo. Quien se encontró fuera de México por mucho tiempo debido a su relación con el narcotraficante mexicano, Joaquín el Chapo Guzmán. Humberto Zurita comparte foto de Christian Bach y hace llorar a todos. A menos de una semana de su muerte, Humberto Zurita compartió una foto de Christian Bach en compañía de sus hijos que hizo llorar a todos sus seguidores. Y es que en la imagen, aparece la fallecida actriz Christian Bach llena de vida junto a sus hijos Sebastián y Emiliano cuando eran pequeños. Pero lo que más causó conmoción fue el mensaje que escribió Humberto Zurita junto a la imagen que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Así los quiso siempre, apoyados en ella, para llevarlos de la mano por la vida y llenarlos del amor que solo ella supo darles. Enseñarles el respeto por los demás y la gratitud de estar vivos en familia, escribió Humberto Zurita junto a la foto. Mis tres seres más queridos, grandes recuerdos, las lágrimas son fuego que purifica el amor, haciéndolo nítido y hermoso por una eternidad. Los amo arroba es Zurita oficial arroba Zurita 7 pulgadas, agregó el actor mexicano en su emotivo mensaje. Humberto Zurita comenzó a recibir mensajes de apoyo de sus seguidores, especialmente de sus amigos del medio artístico. Te mando un fuerte abrazo y a Sebastián y a Emiliano, tuviste una gran mujer en todos los sentidos. Hermosa, talentosa, amorosa y divina. Fueron un equipo maravilloso, le escribió la actriz Chantal Andere. También se manifestaron con emoticones la actriz y cantante Kika Edgar, la actriz Michelle Biet. La actriz Lorena Meritano y el actor Héctor Suárez Gómez, al igual que los conductores Juan Manuel Cortés de Telemundo y Anette Kuburu de Televisión Azteca. Pero los más afectados fueron los seguidores de Humberto Zurita, que no pueden terminar de aceptar la sorpresiva muerte de su esposa, Christian Bach. Lo siento mucho, cada que leo las palabras con las que se expresa de su esposa me pongo a llorar. No imagino su dolor. Por favor debe seguir adelante por sus hijos, seguir manteniendo esa familia que su esposa cuidó. Dios lo bendiga y le dé paz, le escribió una usuaria a Humberto Zurita. Las lágrimas son necesarias, porque no hay manera de calmar nuestra alma afligida por la despedida, temporal, de este ser tan amado. Celebra su vida, celebra su amor, celebra sus enseñanzas y conseguirás lo más cercano a la serenidad, agregó alguien más. Soy una simple fan, pero no lo supero. Me dolió tanto, abrazos, comentó otra usuaria. Mientras que otra agregó, mi más sentido pésame. Aún no me lo creo, he llorado mucho, me duele su partida. Tu esposa fue una hermosa mujer, súper divertida, cariñosa con todo el mundo. Tu viste a una gran mujer a tu lado. No me puedo imaginar su dolor, hay que seguir adelante por sus hijos, por ella. Kika Edgar hará manguerna con Humberto Zurita. La actriz, quien celebrará el décimo aniversario de Mentiras, el musical en la CDMX, compartió algunos detalles sobre su personaje en la serie. A más de un año de su última aparición en televisión con la nueva versión de Nada Personal, Kika Edgar regresa en este 2019 a la pantalla chica con una de las producciones más esperadas por el público. La actriz forma parte del elenco de la segunda temporada de La Reina del Sur, la cual llega ocho años después del estreno de la primera parte. Regreso en abril en Telemundo. Mi personaje de Genoveva Alcalá hará manguerna con el señor Epifanio Vargas. Interpretado por el señor Humberto Zurita y estoy muy contenta porque pienso que a la gente le va a gustar esta dupla, expresó la originaria de Tamaulipas en entrevista. Es un proyecto que ambiciona muchísimo y en el que somos una producción llena de actores de muchas nacionalidades. Tanto mexicana, como colombianos, como españoles, italianos, marroquíes, rusos, de todos lados, y la verdad es que es impresionante, comentó la artista. Kika reveló que fueron contadas las veces en las que pudo compartir escena con Kate del Castillo, pero aseguró que disfrutó trabajar con la intérprete de Teresa Mendoza. Mi personaje interactúa poco con el de ella, pero Kate es una actriz súper profesional y todos estamos muy contentos con su trabajo, declaró. Por otro lado, Edgar está feliz, ya que formará parte de la celebración del décimo aniversario de Mentiras, el musical, la cual se llevará a cabo este miércoles en el Auditorio Nacional. En esta ocasión llevamos una orquesta muy grande, somos más de 40 artistas arriba del escenario. La composición visual en cuestión del vestuario es diferente, la escenografía es más amplia, se anexan pantallas, otro tipo de iluminación, contó.